Fiesta, tradición y colorido, esta es la Escaramuza Charra de México. Es una escaramuza, es un equipo integrado por ocho o más mujeres a caballo. Es un ballet a caballo con diferentes evoluciones y grados de dificultad. La Escaramuza Charra de México Y hacemos unas evoluciones de cruces, de giros, tenemos que tener una perfecta coordinación. El vestido de Adelita Ranchera viene originario de la revolución de las Adelitas que iban al frente de los contingentes militares. Y ahí se fue haciendo una adaptación. Ya dentro de la... La charrería es nuestra fiesta mexicana. Nuestras fiestas patrias aquí en Espacio Interjet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!